El asunto es que las comunicaciones llegaron sin los requisitos mínimos de la normativa. Pero fíjate que el martes incluso la misma COPAFE les dice, les comunica a los solicitantes, mira, es importante que ustedes se preparen y traigan estos dos requisitos. Cuando meten la comunicación el día de ayer, tampoco cumple con los requisitos que ya sabían que el Consejo Nacional Electoral les iba a pedir. Yo te lo voy a decir, te digo rápidamente aquí para que veas que no es una cosa extraordinaria, es algo que está harto conocido, está en la normativa, y no solamente eso, sino que yo me voy a permitir leerte rápidamente para recordarlo, tú fuiste constituyentista, ¿verdad? Tú estuviste en esas discusiones, yo estuve también, porque estuvimos los dos en la constituyente. ¿Qué significa un referendo revocatorio? Bien sea de cualquier cargo de elección popular, significa que la constitución abrió en su artículo 72, que dice que las electoras o los electores inscritos en la correspondiente circuncripción, les abre el derecho para solicitar la revocatoria del mandato del funcionario o funcionaria con la que no están de acuerdo, ¿verdad? Ese es un derecho que abre la constitución de avanzada de 1999, pero también están los derechos del funcionario o la funcionaria a quien le solicitan el referendo. Pero no solamente eso, sino también el derecho que le asiste a las personas que votaron por ese funcionario para que no le revoquen el mandato a ese funcionario o a esa funcionaria, ¿verdad? Son derechos establecidos en la constitución. Entonces, eso es bien importante que lo tengamos bien en cuenta. Nosotros hicimos en el año 2007, como te dije, se hacen las normas para los... Bueno, se hizo en el 2004 la del referendo presidencial, que todos recordamos, del presidente Chávez, y luego en el 2007 se hacen nuevas solicitudes, ¿verdad? Allí nosotros establecimos una norma donde no solamente ampliamos a que son las electoras y los electores, que eso lo dice la constitución, no lo está diciendo la norma, lo dice la constitución, son electoras y electores. Nosotros ampliamos y decimos, bueno, los partidos pueden ser mediadores. En la norma lo decimos, los partidos pueden ser mediadores. Mediadores significa que puede venir una organización, una... ¿Un grupo de electores, un partido? No, partidos no, los partidos son mediadores, no son solicitantes como dice la constitución. Tú ves el artículo 76, dice electoras o electoras, no dice partidos políticos, no dice... Obviamente, ¿por qué se agrega entonces esa otra figura? Le ponemos que los partidos pueden ser mediadores, ¿verdad? Pero tiene que tener unos electores y las electoras que le dicen, mira, partido, nosotros queremos que el partido, porque tiene las características que quieran, como sea, sienten que lo pueden apoyar más, hazme la mediación para hacer la solicitud hasta el consejo. Nosotros lo que le estamos pidiendo es que dé... Y esto son normas del 2007, no son normas de ayer ni de antier, normas que ya han sido utilizadas además, hartas conocidas. La constitución es hartas conocidas, la normativa está muy difundida y muy conocida porque ya se utilizó y allí tienen que cumplir con los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Tienen que tener la cualidad. Tienes que tener, y está muy claro la norma, donde dice la solicitud de las electoras y los electores que le pide al partido y el partido, sea este cual sea, en asamblea debe aprobar, convertirse en el mediador de esa organización. Eso es todo lo que le estamos pidiendo, pero es un mínimo requisito que deben tener las organizaciones políticas. Y las organizaciones políticas lo saben, porque, como te digo, no son normas nuevas, no es un procedimiento que estamos inventando de un día para otro. Y además de eso, el día martes se les dijo, mira, vale, tráete la comunicación como es, y ayer vuelven a introducir una comunicación donde tampoco... Un poco, un poco... Señora mentirosa, usted no ha dicho cuál es la planilla si nosotros vamos a llevar en hoja blanca. ¿Quiere que la llevemos en hoja roja? Se la llevamos en hoja roja el 1%. Nosotros llevamos un mes esperando que esta señora mentirosa nos diga a nosotros cuál es la planilla, la planilla para nosotros salir a recoger el 1% En una hora, recogemos el 1%, en una hora. Capriles mostró una a una las comunicaciones enviadas al órgano electoral. Cada documento está firmado y sellado. Aseguró que la oposición ha cumplido con lo establecido en la Constitución y en el reglamento sobre referendos que el CNE elaboró en el año 2007. Si el referéndum revocatorio no se hace antes del 10 de enero del año 2017, no tiene sentido el revocatorio. No tiene ningún sentido, porque significa que se va a Maduro y viene y se queda... El día antes puede designar, si quiere, designa a la señora Cilia. El 14 de abril, el Consejo Nacional Electoral recibió una solicitud válida por parte del partido MUT para convertirse en el mediador de las electoras y los electores para la activación de un referendo revocatorio. Es decir, estamos en la etapa en que el partido solicitante se convierta en el promotor de una solicitud. Una vez que se entregó el formato de la recolección, tal como la establece la norma, se establecieron un lapso de 30 días que están previstos allí para que se cumpliera con el requisito de presentar las manifestaciones de voluntad del 1% de las electoras y de los electores. ¡Guau! 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 ¡Gracias! 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 que son perseguidos. El referendo revocatorio es este año ha llegado la hora de la desobediencia cívica nacional. A veces, hasta para escoger el orden de los oradores, se presentan dificultades. Hay que decirlo así porque así es. Lo importante no es el turno o la oportunidad en que uno se dirija al país, a los presentes y a los que lo ven a través de los medios, sino que lo importante es lo que uno diga y lo que uno transmita para conocimiento del pueblo venezolano. Digo que hemos tenido diferencias y las ventilamos en público. Bienvenida a las diferencias porque esa es una demostración palmaria de que no somos un bloque abúdico, de que tenemos voluntad, de que sabemos discutir y sabemos ponernos de acuerdo cuando los grandes momentos nacionales como este lo exijan. A cada cosa por su nombre hay que decir públicamente que frente al referendo revocatorio, a cómo abordarlo, cómo afrontar las dificultades impeditivas que siguen colocando el Consejo Nacional Electoral, ¿qué hacer? Por supuesto que tienen mucha razón quienes dicen que el Consejo Nacional Electoral viola sistemáticamente la Constitución. La ha violado, la viola y la va a seguir violando porque ese Consejo Nacional Electoral no es otra cosa que la oficina del gobierno para facilitarle las trapizondas, las estrategias y todos los obstáculos que nos quieren poner para que la voluntad popular no se exprese. Y el dilema es este, frente a esos impedimentos inconstitucionales, frente a las normas sobrevenidas, frente a los obstáculos que nos colocan en el camino, ¿qué hacer? Inhibirnos, abstenernos, no participar, no seguir presionando para hacer este mismo año nuestro referendo revocatorio o echarle bola, asumir el desafío y salir a buscar las voluntades para revocar este régimen de este mismo año. Indignación sentimos cuando vemos a los abuelos perdiendo peso como están perdiendo peso nuestros ancianos porque no comen. Indignación sentimos cuando nosotros vemos a la gente ungando en la basura para comer. ¿Quién no siente indignación en este país? Ahora, compañeros, la indignación no la podemos convertir en resignación. Aquí los venezolanos todos los días desafían. Todos los días. ¿Cuántos no salen a trabajar? ¿Qué saben que a dos metros de sus casas mataron a alguien? ¿Qué no pueden salir prácticamente de las casas en el toque de queda que hay en nuestro país producto de la violencia? Y sin embargo todos los días salen a trabajar a desafiar. Saben que no salen pero no se regresan. Y esa persona tiene indignación pero sale a trabajar. Sale a hacer lo mejor que puede porque siempre tiene la esperanza de que viene algo mejor. De que pueden lograr algo mejor. ¡Gracias por ver!